Bienvenidos a este episodio de Todo Sano, Todo Bien. Hoy me encanta poder presentarles una comida callejera de ciudad riquísima que lo vamos a hacer en versión casera, igual de rica, y es el shawarma. Bienvenidos. Bueno, el shawarma entonces, preparación con pollo, ¿verdad? En este caso no vamos a tener este tambor precioso que se usa para el shawarma, lo vamos a hacer al sartén. Esto es una pechuga que está hecha rodajas delgadas, así como de un centímetro alrededor, ¿no? Una pechuga sin hueso. Ahora, súper importante, vamos a hacer una mezcla con especias. Es una cucharadita de comino, una cucharadita de páprica o pimentón, una cucharadita de pimienta negra molida, media cucharadita de cúrcuma, que está súper de moda porque es súper buena para el sistema inmune, una pizca de canela. Mira toda esta mezcla de sabores que es realmente delicioso. A estas especias le vamos a agregar ajo. Son unos tres dientes de ajo molidito o picadito fino. Aquí vamos a agregar un par de cucharadas de aceite. Le vamos a poner un poco de sal, di tú también por ahí de una cucharadita de sal. Aquí vamos a agregar algo ácido. En este caso tengo una lima. Tienes limón en casa, ponle limón. No hay problema, hacemos con lo que tenemos. La cosa es ponerle un toque de acidez. Mezclamos todo este adobo delicioso, muy fácil de hacer. Como ves que seguramente ya tienes en la alacena todas estas especias. Son súper útiles en cocina. Mira, mira esa pinta, mira esa pinta. Aquí sí que se nota que hay sabor full. Entonces lo que vamos a hacer es echar todo este adobo en este pollo. Que también, por cierto, voy a aprovechar de poner aquí unas cuantas cebollitas perlas. Porque queda súper rico cuando vayamos a saltear el pollo. Le ponemos también la cebollita perla. Entonces le regamos el adobo al pollo y a las cebollas. Y esto es algo que tú lo puedes tener listo desde el día anterior, por ejemplo. Idealmente esto debe estar así con este adobo por lo menos una hora. Idealmente la noche anterior. Le pones esta marinada a tu pollito. Lo tapas y lo dejas descansar. Mientras más tiempo va a estar más rico. Así es como funcionan estos temas, ¿no? De las marinadas. Esto entonces voy a coger, tapar con plástico de cocina. Me lo llevo a refrigeración. Y mientras se marina el pollo, vamos a ir haciendo la clásica salsa de ajo que es riquísima. La salsa de ajo. Esta salsa blequita, deliciosa, que se hace para el shawarma. Es una especie de mayonesa, pero en este caso lleva clara de huevo en lugar de huevo entero como es la mayonesa. Lo que tengo aquí es un puñado de dientes de ajo. Aquí al vaso de la licuadora le vamos a poner todos los ingredientes acuosos. Está el puñado de dientes de ajo. Una clara de huevo. Le pongo aquí jugo de limón, o en este caso yo tengo lima. Le vamos a poner por ahí de un cuarto de taza. Le vamos aquí, esto necesita sal, aproximadamente una cucharadita para la cantidad de salsa que vamos a hacer. A esto le vamos a pegar un golpe de licuadora inicial. Necesitamos que esto esté hecho una pastita súper, súper fina antes de comenzar a poner el aceite. Cuando ya tienes el ajo totalmente hecho una pasta, está incorporado, está bien. Vamos entonces como una mayonesa a echar, en este caso va a ser una taza y media de aceite en un chorro fino hasta terminar lentamente y se te hace una salsa preciosa. Es hora entonces ya de preparar el pollo. Como te decía, dale su tiempo de que se marine, de que todos los sabores entren en la carne del pollito. Y ya ese va a ser el momento de hacerlo aquí en un sartén que lo necesitamos bien caliente para que nos dore bonito el pollo. Entonces voy a poner un poquito de aceite aquí en la base del sartén, sin exagerar. Vamos entonces a poner aquí los filetitos de pollo, apreciadores y se cocinen bien, lado y lado. Estos son filetitos súper delgados, entonces no toma demasiado tiempo para ya poder dar las vueltas. Mientras se nos va haciendo el pollito, vamos a hacer algo súper rápido aquí, que es prepararnos con un poco de perejil picado y un tomatito picado también para servir con todo esto el shawarma. Agarro aquí el perejil lavadito, lo vamos a picar no tan fino. Entonces lo hacemos en un bulliquito entre los dedos y de ahí con un cuchillo vamos y picamos el perejil, ¿ok? Esto es para poner sobre el pollito una vez que esté listo o también, de hecho, puedes hacer una ensalada de perejil que te queda deliciosa con el sabor del shawarma, ¿ah? Válgate calcada. Por este lado que tenemos este tomate precioso, le voy a sacar el ombligo del tomate y lo vamos a cortar en gajos, gajos más bien delgadito. Esto es frescura para acompañar al pollito lleno de sabor. Entonces, ahora partimos. Lo que vamos a hacer, todos estos filetitos, ahora rebanarlos. Aquí los pongo uno sobre otro y los vamos a rebanar para que tengan esta apariencia tradicional del shawarma, que es como de estas pequeñas lasquitas. Y estas lasquitas ya las puedes servir así directamente o si no, si te gusta un crocante cuando tú comes tu shawarma, lo puedes pasar una vez más por el sartén y eso es lo que vamos a hacer para servir. Ok, sartén súper caliente. Vamos a ponerlo aquí así salvajemente caliente. Un poquito de aceite siempre, por favor, con total mesura. Y ahí le ponemos el pollo, ya para servir, ya para comer. Y ahí va con la cebollita. Aquí ya lo que queremos es darle un dorado. Bueno, esto está listo, lo hago en fuego. Aquí ya tenemos entonces en el plato una ensaladita fresca que es ideal para acompañar aquí este pollito de shawarma absolutamente delicioso. Lo pongo aquí de manera súper generosa. Ahí está y no nos olvidemos, por favor, de la salsita que hicimos porque esta es recontra importante. Y vamos a ponerle un buen copete para acompañar al pollito. Ahí tienes entonces los secretos de un buen shawarma. Aquí en todo sano, todo bien. Te agradezco muchísimo por haberme acompañado. Espero que disfrutes esta receta, que la hagas en casa y que nos comentes aquí abajo cómo te fue. Estoy segura de que les va a encantar a toda la familia. Un besote. Nos vemos en el siguiente episodio. ¿Te gustó este video? Dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás. Solo aquí, en el canal de Tía TV. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!